Por medio de un proyecto de mejoramiento de servicios sanitarios ejecutado por organismos no gubernamentales, decenas de familias pobres de la ciudad de Estelí, hoy ya cuentan con mejores condiciones de vida. Detalles con Juan Francisco Dávila. Cerca de 120 familias de escasos recursos económicos que habitan en diferentes barrios del Distrito 2 de la ciudad de Estelí y que no contaban con servicios higiénicos en buenas condiciones, fueron beneficiadas a través de un proyecto de mejoramiento sanitario. Necesitamos que hayan esas mejoras. Están bien agradecidas todas las familias que se les hizo estos servicios higiénicos. No tenía cómo hacerlo, pues, ya que llegó esta bendición de Dios tan grande, entonces lo tenemos. Gracias a Dios me siento bien alegre. ¿Qué es lo que está aportando usted? Mi trabajo y 50 dólares que dimos de ayuda. La obra con los que los beneficiarios ahora han tenido un cambio de vida fue ejecutada por la cooperativa Salud para Todos, así como con el apoyo del Organismo Familias Unidas, el Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y la Asesoría de los Ingenieros de Hábitat para la Humanidad en Estelí. Promoviendo que se dejen de usar las letrinas, que son focos contaminantes. Tenemos un 95% de avance. Estamos en las últimas cinco unidades sanitarias. El proyecto, que consistió en la construcción de inodoros, baños, lavanderos, así como toda la caseta y la conexión de la tubería a la red principal del alcantarillado sanitario, incluyó servicios especiales donde habitan personas en situación de discapacidad. Tengo mis niños que queden de sillas ruedas, mis niñas que no caminan muy bien, pues para ellos les va a servir bastante la higiénica que están haciendo ellos. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10.